... Aquí en Expo Prado 2016 acaba de finalizar lo que tiene que ver con las juras en general de las razas carniceras, acaba de finalizar la jura en Angus y bueno, el gran campeón se ha ido para San José, una cabaña nueva por segunda vez en el Expo Prado e inmediatamente el gran campeón de la raza Hablábamos fuera de micrófonos que esto es muy importante para la sociedad una cabaña nueva que se lleve el gran campeón ya, ¿qué significa? Bueno, yo creo que es un incentivo para los criadores, para los cabañeros porque es una demostración que con buenos se puede y bueno, para la cabaña era un incentivo increíble, contaban que no lo podían creer porque claro, cuando uno recién empieza a venir, ve todo más lejos pero cuando se tiene bueno y se hacen las cosas bien, las cosas se dan Gran campeón de unas filas de machos excepcionales desde el ternero más chico hasta el último junior unas filas que en mi concepto al menos que me falta mucho conocer y aprender excepcionales, no sé qué visión tienen ustedes No, sin duda que sí, quedó una fila extraordinaria si uno analiza el ternero menor, el ternero mayor, el junior el dos menor que salió tercer mejor toro el dos mayor que salieron los dos campeones bueno, el toro joven y el senior una fila que realmente creo que prestigia la exposición del Prado así lo hizo saber el jurado que viene de la meca del Angus y estaban muy muy contentos Vos sabés que venimos a hacer nuestro trabajo desde hace ya más de una década a esta pista de Angus nunca la vi como hoy ni con la calidad de hoy ni con la cantidad de hoy ni con la cantidad de gente entusiasta de hoy ¿Qué sienten los directivos de la sociedad? Bueno, de alguna manera es confirmar que las directivas anteriores, porque esta es muy reciente han hecho las cosas muy bien y es bueno, es bueno para la raza porque que tú digas eso que hace mucho que venís y que has visto la evolución yo creo que es fantástico realmente el marco fue muy bueno el día ayudó al final, salió el sol y creo que es una posición que bueno, tendremos la obligación de plantearnos metas para poder superarla que va a ser difícil Recuerdo además los primeros tiempos de ese mismo galpón con un rinconcito de Angus después con el galpón lleno y ahora con un galpón y medio prácticamente ¿no? hubo que realizar un anexo digamos para alojar a tantos animales Es verdad, hubo que hacer un anexo para alojar animales bueno, sabemos de que hubo un inconveniente con un galpón de la rural y una de las opciones era prorratear cosa que nosotros no queríamos así que hicimos un esfuerzo y colaboramos con la rural y se alquiló una carpa para 21 animales más y bueno, salió la exposición que salió Un comentario mío adicional muchas veces la cantidad no quiere decir calidad pero en este caso la calidad era muy compacta muy uniforme ¿no? Sí, es cierto cantidad no... También en la sembra Sí, sí, sí la sembra fue extraordinario cantidad no es calidad pero cuando hay cantidad es más fácil de conseguir calidad además se ha vuelto una exposición muy competitiva los cabañeros que vienen son profesionales ya no pasa de que hay diferencia de preparación entre el primero y el último las diferencias son detalles y pequeños ¿Cómo es el futuro? ¿Hacia adelante la raza? Yo lo veo muy bien creo que la raza está consolidada hace tiempo pero creo que está trabajando bien sin pausas sin mucho ruido estamos en una relación muy buena con el Iña y bueno vuelvo a destacar el trabajo de las directivas anteriores que de alguna manera han conseguido que esto suceda Bueno, muchas gracias por dejarnos trabajar cómodamente por organizar debidamente la pista y como siempre a las órdenes Bueno, yo te agradezco que hagas ese reconocimiento porque para nosotros además de que la esto es un espectáculo y para nosotros que la pista esté ordenada sea prolija esté marcada que haya una persona adentro que ayude a los jurados a que los animales a que los animales estén en fila que salga todo bien es muy importante y bueno hicimos lo que pudimos y aparentemente se dio Quienes hemos entendido el concepto de organizar la pista nos ponemos a las órdenes para convencer a los colegas periodistas y a los colegas camarógrafos para que sigan ese camino y bueno y que se siga ordenando cada vez más esta pista que como vos decís debe ser un espectáculo más allá del fondo productivo ganadero genético que esto tiene un espectáculo Yo creo que sí que tiene la obligación de ser un espectáculo es un espectáculo y tiene que salir muy bien como la organización de un espectáculo Yo entiendo que la prensa quiere la primicia quiere la mejor foto porque viven de eso pero en una pista ordenada se pueden sacar buenas fotos y hacer buenas filmaciones y es la apuesta que estamos haciendo Te aconsejo que mires las imágenes de Charruba Televisión y vas a ver que sí se puede Bueno, muchas gracias Muy amable